¡Suscríbete al canal! 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 Confío en ti. Eres nuestra única salvación. No confíes tanto, no confíes tanto. No, si confío. Ah, una se puede colar. Vale, mira, a eso no sé si le he dividido tú. Mira, ahí está tú. Vale, pues entonces voy a disparar por si acá. No, no, vale. No me ha pedido eso, la vicepresidenta. Vale, Lord River. Hay una así. Vale, a la izquierda. La munición aquí me da. Ya la pillo. Venga, vamos, vamos. Joder, cabrón. Ten vistas, joder. Es que disparo, ¿eh? Ya lo sé, y yo también estoy dando. Se muere. Vale, bien, bien, bien Es que antes me puse a ir a matar a los pilotos Y no No, no, hay que dar al bicho Atención fuerzas terrestres El paso al anda aún está despejado Os cubrimos la retaguardia 13 Oh, oh Bueno No, eso es un buen gusto Creo que aquí había Brumax y la de su madre Sí, 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 sí Me acuerdo Espera, cariño, ya voy Cubridme la espalda mientras arreglo a Betty, ¿eh? Hostia Me acuerdo de esto Muy emocionante aquí la pirata de fondo Toca cubrir Van a abrir agujeros de emergencia ¿Tengo que es granada? No, no, mierda, quitada Estoy con la pistola puesta Tiene que querer Fuera No hay que ir a nada Sí, pero no te arriesgues Si te ves que lo puedes matar Porque a mí me están dando Pero así de bien Le estoy dando yo Para coger la motosierra Y no la coger Me cago en su No No, no No hay que ir a motosierra Así de hostias Que aquí Tranqui, que me puedes curar Jonde, estoy al lado ¿Dónde está? Ah, es que estaba yo también Y no me salía nada No hay que ir a tiempo No hay que ir a coger No se va a nada Hostia, que tirazo Ahí llevo ese Vale, por ahí ¿Qué hay por aquí, cabrones? Uh, 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 uh Ya ahí Pues se cubren los cabrones ¿Para hay un boom, eh? No Sí No No, vale Es que hablan así ¿Estás bien ahí? Sí Vale Llega la otra personadora Y los activillan Bien, bien Ahora que tengo la escopeta La mierda la nada Así se juega en el online ¡Mierda! ¡Ahí me disparó! ¡Arriba! Vale, vale Hacía yo Vale, vale Hacía cobertura aquí Sí, bajo Me gustaron los mapas Multifuador de esta ¿Cuál es la ruta? Sí, a dos Hacía dos Hacía dos Hacía dos No, vale, vale Vale Parece que juega, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí Pero así no paran de salir Cabrones No, la verdad No es que se parecía Yo pillé un par de ellas Ah, vale ¿Dónde? ¿Ahí? Vale ¿Lo tiré bien? ¿Lo tiré mal? Lo tiré mal Tiro que la hicimos Tiro que la hicimos Tiro que la hicimos Vale Tiro que la hicimos Vale Bueno, lo tiré mal Lo tiré mal Vale Da un poco igual Vale Vale Hay que montar la preparadora, ¿eh? Vale A lo mejor No lo he recordado Pero a lo mejor Me has matado Donde, donde No estás aquí al lado Vamos, anda, vamos Es que me había puesto a lo loco yo ahí A ver No, pues a lo loco aquí nunca Por favor Bueno, aquí están las escales Casi muero, chaval Yo también Hostia, con la tontería No hagas el tonto Vamos, no hagas el tonto, por favor Pero gol que dieta el vídeo soy yo Tengo que estar ahí No hay ganas No, hombre, no hay ganas Más te vale Bueno Más te vale Estos malditos locos Venga, que os den cabrones Toma Oye, le están tirando mierda Eh, mierda no creo Pero Vale, nada Esto se pasa Levanto Control, hemos capturado algunos sembradores El aire quedará despejado de bosteros Cambio Recibido, 1-8 Fantástico El grupo de perforadoras 3 Necesita apoyo Cambio Recibido, 1-8 En camino Bien Esto no ha terminado, eh Guau, aquí abajo ha pasado algo corto Delta, aquí control Estoy detectando una fuerte actividad sísmica debajo de vosotros Pero, ¿por qué? Si estaba en la torreta, ¿por qué aparezco aquí? Porque pasó un rato desde que íbamos aquí y a lo mejor Don le dio por bajar Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Estadísimo, eh Si, ahora espero que se empiezan a... Si, si, se empiezan a enganchar y a subir, chaval El grumas El grumas Las perforadoras tú, a mí, el grumas para rematar El grumas para rematar Hay que cierre aquí ya No sé, pero si quieres disparar... Toma, hostia Lo mereces, feo Vale, van a empezar a subir también con ganchos, eh Igual es mejor que me quite de aquí, ¿no? Igual, para ir apoyando por aquí, si hay que disparar a brumas o algo... Creo que aquí va a estar mejor esto Defiende la perforadora de asalto, madre La escopeta, eh ¿Cuándo escopeta? Escopeta, vale, para cuerpo a cuerpo Uuuuh Mierda, te quité, espera, me pongo en otra cobertura No, lo quitaste Mierda Vamos pero de aquí Vale, oh, qué buena Bueno, voy a poner esto Mierda Bueno, voy a poner esto Mierda 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 Cuando se sube Ok, yo antes metí a uno, pues Mierda 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 Sí, sí, se mueve mucho Fuera, fuera Púbrete, púbrete, Marcus Hostia, hay uno que intenta pillar Intentando pillar la perforadora Vale, yo no la pilla Me queda atascado Ahí Está morida, eh Nunca mejor dicho Uuuh Pillo, no la pilla A ver si puedo A ver si puedo Va a pasar a estar un poco lejos Eh, eh, que están subiendo Mierda Te sube uno Vale, lo mato Mierda 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 Vale, así erra Eh Pero no me da la guerra Es que... Es que... Estaría disparando o algo En el uno que dispara Es que no me mataba a uno Van a subir, eh, por donde estás tú Mira lo que estás Vale, caído Buena, buena, buena ¿Cómo se mueve esto? Por detrás De ti, justo Joder Bueno, bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Que buena tradición los cabrones Los hay con la tabla Venga, hombre Lluvia de flores Vale, ahí Eso es bueno, eso es bueno Al momento no veo subir a nadie Creo que están muertos todos ahí, eh Creo que al final Va a haber que tirar esa... Va a haber una pequeña batallita Ahora mismo Ahora mismo Hay que... Hay que... Hay que echarlo abajo Hay que tirarla a la corporadora Esta Hay que disparar a la corporadora Dispara... Me parece que sí Tú dispara ¿Eh? Maxima tres conductores Esta y esta lo ves Vale, lo mataste Bien, bien, bien Lo disparé por si acaso De más Sí, 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 sí Tú, además con eso No hay problema Venga, adiós El mejor grupo Delta Control, land down a la vista Recibido Determinando coordenadas de lanzamiento Control, cierro Venga Otro Mira cuantas perforaduras He Lo aguanto a poco Brumac Vale Ahora si que será un buen momento para pillar la... Ostia... Si estoy al lado ¿Pero qué es el perforador? ¿Cómo? ¿Si dispararé? O qué Me dan munición Si no me dan Poco mierda Me están disparando un instante ¿Qué pasas? No, es verdad Vale, hay maldita Sí, 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 bien. El único que supuestamente no te enfrentabas directamente al Bruma, aunque en el Ultimate Edition que era... Bueno, yo siempre recuerdo que lo había con un PC. En el que te decía, hay una cosa en fuente, pero cuando nos lo pasamos es de Arzuma en X4. Yo decía, ¿no es una característica? ¿Lo recuerdas, no? Y era esa misión, chaval. Claro. ¡Eh, eh, eh! Se me subió una aquí. Te lo recuerdo, se te lo dijo. ¡Que me matan! Dios, que me pillaron por sorpresa. Vale, vale. Están siguiendo subiendo. ¿Están otra vez subiendo? Sí. Otro. Por el mismo sitio, cabrón. Vale, vale. Nada, nada, escopeta en mano y venga. No más. Quedan subiendo. ¡Hombre, amigo! ¿Qué tal? ¡Hombre de bichos, chaval! Aquí no los matas todavía. ¡Mostearon Corpse! ¡Vaya! ¡Hostia puta! Vale, en uno sí quiere matar a un Corpse. Sí. Y bruma que en la edición normal escapabas de uno. Sí. Las Corpse, ¿no? Voy a ponerlo allí. ¡Buah! Y se carga... Bueno, se cargó una... Una de estas. ¡O misiles! Dispara los misiles. ¡Que alguien vaya a la torreta! ¡Deterle las balas por el culo, hay cinco de puta! ¡Ay, ay! ¡Que bien habla, madre! ¡Eh! Dispara también... ¡Vale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! ¡Vale! 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 Bueno, tuvimos un poco de fecha desde el principio, pero bueno, cosas que pasan, ¿eh? Que parecía donde estaba pesado encima. ¡Vale! ¡AdraftfaceDatePcripts! Ha, 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 ha! ¡Vale! 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 ¡Nos muchos! ¡Vale! 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 ¡Eatan! posteriormente están hacia la mad entendale mañana. ¡Ben Whisnant! Marcos, ¿ese no está ahí? Sí, ya te dije que ese era duro de verdad. Bajemos allí, guía. Qué pequeño es. ¿No te parece, Marcos? Eso parece. Bienvenido de nuevo a Delta. Delta, siento muchos del pelotón. Todo ocurre por alguna razón. ¿Qué coño le ha pasado a Dola? ¿Mi perforadora? Nos encontramos con algunas minas. Tiker, creo. La zona está plagada. Bien, Delta. Dirigidos al monumento del centro de la ciudad. Ese es el mejor lugar para perforarte. Afirmativo, Control. Delta, cambio y corto. Ya has oído, Dizzy. Te llevaremos hasta allí. Vale, escolta, perforada, salto. A la zona de despliegue. Los tigres esos son nuevos enemigos. Sí. Que se avanzan hacia ti, pum, revienta. ¿Cuánta munición tienes tú? A ver. 511. Coge, coge. Vale, espera, que estamos aquí y en verdad es por aquí. Sí, sí, es aquí. Ah, vale. ¿Qué cojones? Venga, venga. Vale. Vale. A mí me parece que había algo aquí que brillaba, pero eso antes estaba mirando por la ventana. Sí. Algo que brillaba. Pero era menos. Munición. 23 descoge. Aquí hay más munición, si quieres. Vale, ya la ve si la... Eso la pillo. La cogí porque tengo menos. Los coges, sí. Me venís que hay tres y pico de 300. Vale, piso superior aquí. ¿Yo cogiendo todo? Mira, hay más munición aquí. Ya, bueno, ya tengo bastante. Ahora ya... Era para esto simplemente, creo, eh. Pues curioso. Bueno, por aquí abajo se puede... Debe ser por aquí. Sí. ¿Qué son esas cosas? Dikers. Los locos. Las utilizan como minas terrestres. Son kamikazes. Es que limpiar el camino para que Betty pueda pasar. Los tikers son asquerosos y a Betty no le gusta nada. Vamos a mí, pues a ti. No, ya vienen. Ya vienen, porque puede estar controlado. ¿A qué? Vale, vale. Yo uso pistola para esto. Hostia, pues te van a pillar, eh. Pero no me pillaron por usar la pistola. Vale. Bien. Pero no me pillaron por matar la pistola. Nos pillaron, pero bien. Mira cómo quedemos. Por ir juntos. Yo estaba saliendo, en verdad, de ahí. Yo creo que me quedaba ahí. Porque eran... Estaban entrando por la puerta y matándolo. Los tikers son asquerosos y a Betty no le gustan nada. Vale. A ver, capullo. Malditos pichos explosivos. Es que he quitado mucho ya en fácil, te recuerdo. No, no, son explosivos andantes. O sea, que imagínate. ¿Cuántos más vais a venir? Pues todavía hay. Vale, bien. Si sale, que salga solo un. Vale. Claro. ¿Ya? Vale, voy a echar un... Hay que salir por separado para... ¡Eh! Vale, vale. Bien cubierto. Venía por la espalda el cabrón, eh. Vale, está. Había otro por detrás, eh. Había, había. Yo pensé que había más. Salía a mirar. 5-1 informa de que los Nemesis están invadiendo tu espacio aéreo. ¿Confirmas? Todavía nada a la vista, control, pero seguiremos al loro. Vale. Podemos avanzar un poco. ¿Tiene las excavadoras aquí? De acuerdo cuando tomaron la... ...invierno del dolor. ...o en un mal presión. Es increíble que un lugar tan próximo a Jacinto lleve tanto tiempo bajo el control de los... ...locos. Deberíamos haber atacado hace años. Seguro que la CGO tenía sus motivos. Aunque probablemente no eran muy buenos. ¿Qué sale ahí a la tierra? Eh, hacerlo, pero no es nada. Me estaba hablando. ¡Elimina todos los tíker! ¡Oh! Verda, me sale por la... No te acerques a mí. No, no, no. Me vengo a esta cobertura. Vale, yo. ¡Labrones! ¡Bichos explosivos! Hostia, volveré de vuelta a las posibilidades de la... Cuidado, eh. Vale, claro. Todo despejado. Bien, bien. Ya había un túnel que había de esto. A ver si hacemos un punto de control más. Ah. Por tiempo, más o menos. Creo que será lo que nos puede dar. Voy a venir para ti. A la izquierda. Vale. Control, IKR36. El cielo está lleno de vistas. Me mantengo en el perímetro de la ciudad. Cambio. Delta, acabamos con todos los nemas. ¿Qué cojones? Una torre, una torreta. Ay, muriste del todo, ¿no? Sí, sí, pero... Hay una torreta, fija. Eso te va a agribillar como te asumes. Así que hay cuidado. Yo estaba cubierto y me quedaba mucho. Dije, voy a quitarme de aquí. Al volumen de pie. No sé dónde quedaba ahora, básicamente. No sé si... Según estabas a la izquierda. Vale, y tú que... Estamos aquí al lado. Sí, eso. Lleva esto a mierda, que tal. Los nemas y cestos igual, ¿no? No, no, hay una torreta, seguro. Me suena a mí de clavia. Pero es que reventé. No, no, sí, mira. Hay torreta, ves, a la izquierda. Ah, joder. Que... Vamos a subir todos los murteros. Vale, eso también puede... Pero es que tenemos aquí compañía de locos. Tengo granada, no tengo... Hay otra torreta arriba, encima. Pues sí, vale. Vale, no, torreta, no te matan en todo. Dios está explosión lo que me mató. Igual, igual. Porque la torreta te deja tirado. Vale, hay que tener cuidado y a ver cómo pasamos ahí. No puedo ayudar. Ah, vale. Ah, vale, voy a que esperar al... Ja, tío. Garmin, no. Garmin, hostias. Puedes reanimarlo. Mierda. Joder. Me morí yo. Joder, me cago en la... Pensé que no me daban ahí. Ganuda mierda, hostia. Uno tiene que distraer la torre, te voy a disparar. Para poder dispararle, ¿entiendes? Lo típico. Pero si no se giran, están de frente. Sí, se estaba girando. La de arriba se estaba girando. La vi yo girando dos veces. Venga, hay que espabilar. Esto de mierda... Primero hay que esperar a que se pase esta mierda. No sé si antes después por tiempo fue porque matemos a alguno y... Ya no maté a nadie. Bueno, yo sí. A poco en la recuperación, creo. Entonces no podemos moverme porque acá... Mira, ¿ves? Cuando acaba de caer esa, pues no hay otra niña. Mira, ¿ves? Sí, 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 sí. Ahora, ahora se distrae yendo. Qué mierda. ¿Ves? Ya una torre también. Esa bien. Aunque la otra es complicada, ¿eh? La de la izquierda. Eso sí que me parece que no hay forma ahora de darle bien. Aunque está cubierta y todo. Matemos a estos. Pero sí, sí, sí. Matar a estos. A lo mejor podemos flanquear. Vale, ahí hay otro. Vale, por cambio. ¡Ey tú! Venga. Igual nos lo limpien, a ver. Porque no tenemos forma, ¿eh? Vale, vale, se lo van a cargar. Vale, vale, vale. Hola. Bien, bien. Recibido, call. Gracias por el apoyo. Parece que no necesitan ayuda, Delta. Control, Delta despejado. Recibido a 5-1. Las perforadoras necesitan una patrulla aérea de combate. Cambio. Recibido, control. 3-6 está en camino. Nos vemos, Delta. Recibido. Gracias, 5-1. ¿Ires por aquí? No, aquí sí, exacto. Ya lo sabes, Tato. Aquí igual es un sitio de los típicos que fico callado. Yo lo digo porque... Si alguien en el video le da por investigar que aquí puede haber algo, digo. No lo sé porque... Tío, cogemos en el pasado. Claro, ya sale con el recorrido. Pero bueno, es un sitio que va a mirar. Hay munición, al menos. Yo sería... Bueno. Yo cogí... Ya tengo a tope, con granadas. Ahora se salta un punto de control. Tengo a tope, tengo a tope. Control, ¿cuánto queda para la zona de perforación? Poco. Está justo pasado ese túnel. Recordad que vuestras excavadoras de transporte están calibradas para cavar desde el monumento central de la ciudad. Vais a tener que ayudar a los camiones a alinearlas correctamente. No me acuerdo de esto. Afirmativo, Delta Cierro. Bueno, hacemos una cosa. Como voy a continuar grabando, nos dejamos aquí para el siguiente capítulo empezar en este túnel. Vale, vale. Pues entonces eso, vamos a dejarlo aquí, el próximo capítulo, que va a ser ahora... Vamos a continuar grabándolo. Vamos a continuar y entrar en este túnel tan oscuro que, bueno, no auguro nada bueno. Así que nada, voy a ir despidiéndome. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.